Si veis, tenemos un cibre, como hemos dicho antes, de la cibre, que estaba conectado al bombo. Este bombo es uno de los instrumentos que ha dado por mis callas, nada más con que se hacían las subastas. No, 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 no. Entonces, que querías pujar por ese pescado, que decías, tenías esperar a que no fuera muy caro, pero tampoco muy barato, porque entonces tampoco te llevabas más. Entonces, nosotros presionaban cuando querían pujar el cibre y el cibre estaba conectado, el número, con la bola que estaba aquí. La bola corría y salía por arriba y la tela. Cuando se abrís esto, veis como ha hecho un cibre, casi como que va a salir la bola. Y salía. Eso es, y salía en el lateral donde estáis vosotros. Y entonces el cantador cogía la bola y decía, bueno, está adjudicada, no sé quién. Y le escribí, le escribí la nota y le daba a la persona que había pujado un recibo donde iba abajo, a la zona de la pescadería, donde trababan ya el pescado que habían comprado. O sea, yo de hoy, a 10 euros. Empujaba a 11. Pero a ver, claro, la bola era la que llevaba el chivato. Es decir, el primero que hubiera pulsado el botón era la primera bola que salía. Con lo cual, si los dos habíais pulsado a la vez, seguramente que la bola que llegara antes allí era la que se llevaba el pescado. Y la bola, la gente lo ha pulsado cuando el que venía decía, tanto a 10 euros. A ver, estaba… Bueno, hacemos subastas y hacemos subastas. Bueno, estaba el cantador, ¿no? Entonces el cantador empezaba a 500, 400, 400, a la baja. Entonces tú decías, bueno, lo voy a… Quiero comprar a 300 pesetas, por ejemplo. Y cuando se acercaba, tú decías, venga, pues ahora pulso. Y entonces te llevase el pescado, pero igual se te adelantaba otro. Entonces tenías que estar un poco… O sea, que no pulga, es interacción. O sea, la gente no iba gritando el precio. No, 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 no. Estabas en silencio. O sea, tú cuando le pulsas, tú pulsabas el botón y es que iba bajando el… Y ahí tú sumías el riesgo de que alguien igual tú quieres 300, nosotros ponen 320 y te volvía. Claro, te lo ibas viendo. Estaban en concreto de silencio. Eran muchos de las artineras o profesionistas. Entonces, generalmente, era gente que, pues, con mucho carácter, con la venta, que en el momento de la puja, al momento de que cantaba el cantador, todo el mundo estaba en silencio, pues concentrados en el cuando querían obtener el… Y claro, juegas diarias, ¿no? Sí, sí, hasta principios del 2000, si se hacían subastas aquí. Y luego ya, pues ahora, el pescado, la mayor parte la llevan a la subastada de Undarroa y hay una parte que venden aquí. Entonces, bueno, pues ves cómo suben los carros y venden la pescaería que estaba, pues… Esto es un electroimán. Cuando pulsa alguien, el imán actúa, tira para aquí y la bola cae. La bola está retenida, digamos, es que es un mecanismo evidente. O sea, estaban todos cerrados. En cuanto alguien pulsaba, esto se convertía en imán, clac, atraía y se liberaba. Todos tenían una bola con el número. Eso es, con el número. Lo que tenías que hacer era ser el primero. Y ser más cercano a la salida. No, pero yo imagino que… Esto es un electroimán, es muy sencillo. No, imagino que solo aceptaba una bola. En cada momento salía solo una bola. No es que corriesen desde sitios distintos. El electroimán, exactamente, es que es una corriente… Aquí se ve. Esto se convierte en un imán y libera y hay un hueco justito… Es que es muy elemental. Y sale la bola. ¿Lo veis aquí? Esto se convierte en un imán, clic, tira para aquí y se te libera la… Es una pena que no haya canicas, que se podría ver cómo cae. No está conectado. No está conectado.